sin censura y mi opinión del planeta, no la voz de los matricones como Margarita y su esposo, no la voz de las cabezas parlantes como Loretito que anoche sufrió muchísimo y así lo exhibió un diputado de manera magistral te lo vamos a platicar, esto puso fantástico como lo exhibieron anoche en la plataforma chayoteril delincuencial y de choque latinos no de los politiqueros, no, no, no ni siquiera, por supuesto que no nuestras voces, nosotros menos que aquí la voz más importante siempre será la suya la voz del pueblo Buenas tardes Toño buenas tardes al equipo y a la audiencia mira hoy es sábado por la tarde y ayer se hizo muy largo en la mañanera por el evento que hubo en presidencia y quería escuchar y ver y enterarme lo más posible de lo que sucedió ahí primero es felicitarlos a a ti a Serrano, al programa y a todos los youtubers, a todos los que trabajan en la información independiente y pues felicitar a la presidencia al presidente por por haberlo logrado yo creo que esto es algo muy no bueno yo pienso que es es un golpazo un hitazo en mi opinión es una manera de mandarles decir a las corporaciones de información pues que están en el están en el bote de la basura actualmente que no son necesarias para la sociedad que los nuevos tiempos ya los rebasaron desde hace años pero con estos impulsos que están que le están dando a los medios alternativos como esto que hizo el presidente son son golpes a la cabeza no van a tener cómo cómo levantarse de esto que les está pasando porque les está mandando pues yo no creo que un mensaje porque ese ya se los mandó desde que instauró la mañanera eso fue en un ámbito que aunque trasciende a otros países pues era más que nada de importancia para los mexicanos pero esto que sucedió no se lo esperaban y según yo lo veo es algo es algo quizás algo asombroso es la dimensión que yo le doy porque esto lo va a saber ya lo saben ya en en todo el mundo que el presidente que tenía que se había adueñado de las mañanas durante casi seis años en un país ahora le da un impulso a las a las redes sociales y pues es un es una forma de decirles conmigo no pudieron y no solamente no pudieron sino que pues ahí les va ahí les va el resto los los dejó exhibidos pero no creo que solamente lo vean así los 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 informativos de México yo creo que esto va más allá y los informativos de otros los los canales de televisión de periódicos revistas de política de otros países también lo están lo están entendiendo así que esto no es bueno para ellos pero es que esto no lo va a detener nadie felicitaciones para todos yo creo también que se merece un pues un aplauso el programa de ustedes en especial han batallado muy duro han trabajado durísimo para para que se les haya dado un un lugar ahí en palacio en la cumbre en este en este evento sobre los aplausos al presidente sobre la manifestación de cariño que le hicieron al presidente pues es debatible algunos les gusta a otros no y yo creo que es este es algo que la la sociedad o los los oyentes nos podemos figurar que lo que podemos hacer es innegable que hay aún en la izquierda hay gente que que le quiere lavar la cara al gobierno siempre va a ser así siempre será así pero pues no dependerá de los que lo hagan dependerá de los que lo sigan y dependerá de nosotros los oyentes estar seguros de donde donde poner nuestra atención a quien seguir a quien creer y a quien no ese es todo mi comentario y de nuevo felicidades buenas tardes no muchísimas gracias Guillermo felicidades a usted y al público consentidor de sin censura quiero decirlo hasta el cansancio pero verdaderamente hasta el cansancio cada que nos cierran las puertas a nosotros le están cerrando las puertas a usted cada que nos niegan la entrevista le niegan la entrevista a usted cada que nos ataca nos minimiza nos discriminan por comer huevito con jamón y katsu lo discriminan a usted por eso que nos encabronamos tanto pero cada que nos abren las puertas cada que nos dan la entrevista le están dando la entrevista a usted cada que nos reconocen no está reconociendo a Vicente Serrano a Antonio Ruiz a Paco Cruz a Ricardo Sevilla no está reconociendo a usted que nos ve que nos escucha el haber tenido a Vicente Serrano ahí al frente en la conferencia de prensa mañanera durante este encuentro de comunicadores independientes junto con el presidente López Obrador era no tener él era su representante era tenerlo a usted que nos ve que nos escucha tenerla a usted que nos ve que nos escucha siéntase usted orgulloso siéntase usted orgullosa de esto de verdad esto fue para usted por usted nosotros solamente aquí estamos de moderadores de este micrófono si como verdaderos periodistas le tenemos mucho respeto primero a usted y ese micrófono sabemos que hay una gran responsabilidad detrás de ese micrófono pero somos meros moderadores de ese micrófono no estamos subidos un ladrillito no aquí en Sin Censura lo reconocemos a usted y el micrófono le pertenece a usted así que esta felicitación se la agradecemos a don Guillermo pero es para él y es para usted que nos ve y que nos escucha usted es el que llegó ahí al frente ahí junto al presidente de la república vamos a más si le parece le pido al equipo que nos grave y le pido al equipo